¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Quieta777 en un video directo de este fantástico título! Y en el día de hoy volvemos con las aventuras de Spider-Geta, de verdad que estoy súper contento. Ya sabéis que completamos el 100% de la historia principal, el 100% del DLC Black Cat. Y hoy vamos con este DLC que sinceramente tengo grandes expectativas puestas en él. Así que vamos directamente a este apartado, ¿de acuerdo? Donde ya sabéis que tenemos que empezar desde cero, en una especie de mismo mundo, por así decirlo. Pero donde hay nuevas misiones, nuevas misiones secundarias, principales. En fin, ojalá os guste mucho porque de ser así y votar muy positivamente, subiremos pues este juego o este DLC con bastante frecuencia. Tened en cuenta que tenemos varias series activas, intentaré gestionarlo todo porque estamos trayendo un montón de variedad al canal. Es un esfuerzo tremendo porque intento estar a un buen nivel en cada uno de los juegos. Pero a veces es complicado, lo digo por si las moscas, si veis que la lío o lo que sea. Pero bueno, venga, vamos para allá. Ah, estoy muy... es que de verdad que gozo este juego. Lo disfruto muchísimo. Es un juego que igual no se ha dado la importancia que debería, pero creo que es una pasada. Lo mires por donde lo mires. En fin, estamos cargando, imagino que saltará cinemática. Me callo. Dana Yuri Watanabe, informe de situación. Felicia Hardy, alias Black Cat, ha desaparecido. Imagino que muerta. Se había asociado con Hammerhead para extorsionar a las demás familias. Hardy traicionó a Hammerhead. Él contraatacó con el correspondiente arsenal de Sable de... una forma brutal. Tanto Hardy como el material de las extorsiones desaparecieron en el ataque. Ahora Hammerhead ha salido de cacería. La extorsión ya no es una opción. Está listo para la guerra, con el fin de eliminar a los capos de la magia por las malas. Para ello, sigue apropiándose de las armas pesadas que dejó Sable cuando puso tierra de por medio. Hemos incautado todo el equipamiento de Sable posible, pero no es suficiente. Es una guerra sin cuartel entre bandas, con Nueva York en el medio. Nuestra suerte acaba de cambiar. La magia ha arrinconado a Hammerhead en el viejo Harlem Sanitarium. Si conseguimos distraer a sus hombres, podríamos infiltrar un pequeño equipo en el edificio y atraparlo con vida. Solo tenemos una oportunidad. Tenemos que aprovecharla. ¡Qué guapo! Venga, es el momento de que comience la acción. ¡Oh, qué chulo! ¿Que lo usa como tirolina? ¡Fua! ¡Fua! ¡Sua! ¡Aca la ca! Ya pongo yo los efectos especiales. Bueno, pues comenzamos directamente con bastante acción. Por cago en todo. Vamos a ver. Hermosos. Esto para ti. Cuidadito. Vamos a saco. Vamos. A ver si me acuerdo cómo se jugaba esto. Vamos ahí. Perfecto. Bueno. Vamos. Ostras. Sí, sí, sí. El que tuvo, retuvo. ¡Uuuh! Vale. Vamos. Siguiente. Dios, chaval. Enlazamos. ¡Uuuh! ¡Ju, ju! Vamos a por este. ¿Dónde ibas tú, fiera? ¿Y tú qué te pasa? Y ahora... Venga. Pero cuántos son, Dios mío. Pues puedo ver ahora mismo que son tropecientos. Cienes de la madre. Vamos. ¡Vamos! Perfecto. ¡Listo! ¡Uh! Cuidado que me enchufa a este. ¡Mirad! ¡Vamos ahí! Vale. Esto nos sirve para cuidarnos un poquito. Ven para acá, mira. Muerto. Siguiente. Vale, cuidado. ¡No! ¡La granadita te la comes tú! Y ahora enlazamos uno. Enlazamos dos. Combo de 37 por los viejos tiempos. ¡Vamos! Y dado que me daba ese. ¡Ah! Hijo de su madre. No veo nada, no veo nada. Imagino que estoy golpeando a alguien. Y en serio, no tengo ni idea. Y ahora... Venimos aquí. ¡Uh! Enchufamos. Siguiente. ¡Uh! Por debajo. Bueno, que vienen más, ¿eh? ¡Uh! Que me da este por detrás. ¿Dónde vas tú, fiera? ¡Uh! ¡Uf! ¡Madre mía! Vale. ¡Que no quiero eso! ¡Ven para acá! ¡Los misilitos os lo coméis vosotros! ¡Qué sos trabeceta! Vamos a ver. El del misilito. Me estáis tocando un poquito las pelotines. Enchufamos. Nos curamos. ¡Uh! Casi me da. Bajamos. ¡80! ¡Combo de 80! Seguimos. Según está este. No me golpes, no me golpes. Que te estoy viendo. Vamos. 89. Vamos. Que nos hacemos un combo de 100. Tenemos el 95. Vale. Cuidado el misilito. Perfecto. Me pilla justo ahí haciendo esto. De lujo. ¡Vamos! ¡Combo de 100, chicos! Después de tanto tiempo. ¿Dónde vas tú? Asquerosillo. Ven para acá. Continuamos. Vamos a ese combito guapo. A por el siguiente. La magia. La magia. Magia de tu tía. ¡Destrozamos! Este traje se consigue, por cierto, con el 100% de Black Cat. ¿De acuerdo? Por si alguien lo pregunta. Por si alguien no lo sabe. Por si alguien no lo vio. Hay que ser muy crack. Para tener los trajes. Que los tenemos todos, por cierto. Como dato. Vamos ahí. ¿Y quién es ese? No, no fastidia. ¡No! Vale. Cuidado. Tenemos el metralletis. Este me toca mucho las pelotis. Un segundito. Vale. Vale. ¡Uh! Perfecto. ¡No! Tío. Nos ha quitado el combo. ¡Madre mía! ¿Cómo lo sabía yo? Bueno. Hemos hecho un super combo. Que te cagas en las bragas. Y a ti te viene demasiado grande. Que eres un gigante. Tu hijo. Vamos. 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 Este hay que golpearle. Todo lo que podamos. Porque se nos lía. Vale. Ya está muerto. Cuanto podáis. Quitaros al de la metralleta. Porque se destroza cosa mala. Es un gigantón de esto. ¡Uh! ¿Dónde hay la estufuera? A ver. Vamos a ver. Os voy a contar un secreto. Tú. Estás muerto. Y con un pito. Y todavía no te vayas. Insisto. ¡Ips! Bueno. Nos quedan dos. Venimos aquí. ¡SHAAAA! ¡TOMA! Super puño. Y nos queda un pargelini. Igual. Estás muerto. Venga. Marchando. ¿Qué es esto? Vale. Nuevo tipo de enemigo. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Ostras! ¡Qué chulo! Vale. Un nuevo enemigo. Círculo para escalar. ¡Uuu! 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 Vale, 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 vale. Y... Vale. Sin más, ¿no? Hay que... Ya está. ¡Hala, tu casa! Me ha encantado. Me ha encantado el super ataque tuyo. Vale. Son más pargelitas que los otros. Así que. Cuidadito. Ahí estamos. ¡Uap! Que me da el otro por detrás. Hay que tener super mega reflejos. Y la leche del cordero. Pero los tenemos, pregunto. ¡Los tenemos! Vamos. Ahí lo llevas. Voy a intentar enlazar con el otro. Perfecto. Y a ver si me voy a quitar el otro del escudo. ¡No! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Los chocó! ¿Cómo te deja? Vale. Cuidadito que si te da el del escudo. Sí que te la lía y bastante. Aviso desde ya. Lo acabamos de aprender. Esto se aprende a base de experiencia. Como la vida propia. Por detrás. O sea. Es sencillo. Vale. Si te metes por detrás. Es un cordero del escudo normal. No tiene mayor misterio. Perfecto. Eh. Simplemente es atacar. Apretar el círculo. Pasar por debajo. Y le elevas. Y ya automáticamente. Le puede matar al del escudo. Lo único que creo que si se tiene que acercar. ¡Uu! ¡Ja! Bueno la que le hemos hecho ahí. Ahí va, ahí va. Mira lo malo que suelta esta porquería. ¡Uu! Vale. Que enchufamos por debajo lo que os digo. Y ya está. A tu casa. Es decir. Lo complicado está en que deja por el suelo eso. Entonces al desplazarte por debajo. Tienes que tener cuidado. ¿Has ido tan duro como me esperaba? Debo alcanzar a Yuri. Vale. Disculpad si el sonido está un pelín alto. Pero es que... Al principio me gusta que lo escuchéis todo y lo veáis bien. ¿Sabes? Vale. Hay que entrar por aquí. Buah. De verdad que es muy guay. El nuevo tipo de enemigo. Está muy chulo. Imagino que hay que entrar por aquí. Vale. Ah, por esta zona. Venga. Buah. Es que el juego... Oye Yuri. Por fuera todo en orden. ¿Qué tal tu equipo? La señal no es buena. Estará en el sótano o algo. Tengo que llegar hasta ella. El juego se mueve con una fluidez tremenda. Que es muy difícil. Si os fijáis sin tiempos de carga prácticamente. Al principio cuando hemos cambiado de... De DLC. Pero ya está. ¿Sabes? Oh, ¿cómo? Mola este mal rato. Seguro que no hay fantasmas. Es que mola que te cagas. Vale. Sé que Yuri puede arreglarse sola. Pero... Algo no va bien ahí dentro. Tengo que llegar hasta ella. Me siento tan... Ligerito, ¿sabes? Como si fuese... Por favor, que no haya fantasmas en los baños. Hoy no podría soportarlo. Una plumilla. Mira, 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 mira cómo se desplaza. Es que son... No creo que todos los psiquiátricos antiguos estén embrujados por los fantasmas de la gente que fue maltratada en ellos. Pero este pico que sí. Ok. Pasamos en plan espectacular. Y estamos aquí. Vale. Aquí tiene que haber enemigos, seguro. Míralo. Los psiquiátricos creen que pueden colarse en el territorio de la maquia sin consecuencias. No pueden hacerlo. Es nuestra ciudad. Nuestra ciudad. Y nadie, ni la Poli, ni Hammerhead, ni nadie va a interponerse. Pues yo sí. Vale. Silencio durante la infiltración. Vale. Silencio dicho. Parece la base de operaciones de Hammerhead. Ni rastro de él. Ni de Yuri. Un antiguo casino, da la sensación. Interactuamos. Se jugaban los distritos. ¿Quién los controlaría cuando acabaran con el resto de la maquia? Por buena suerte. A los neoyorquinos les encantan las órdenes. Muy bien. La musiquita de fondo. Uy. Posibles objetivos, ¿eh? Los otros capos de la maquia. Muy sutil. Ah, no. Disculpad, que puedo examinar al parecer. Don Fortunato. El gran líder de la maquia. Dicen que su hijo quería dejar el negocio familiar. Don Costa. Ordenó asesinar a muchos inocentes. Deberían castigarlo. Don Machio. Dicen que es de lo más creativo. Don Cícero. El gran C. Un turbio abogado y peor ser humano. Si es que eso es posible. Bueno, sabemos cuáles eran algunos de los objetivos. No suena nada bien. ¿Se escuchan disparos? ¿Se escuchan disparos? Debo encontrarla, ya. ¿Dónde hay que ir? Vale, ahí enfrente. Yuri. ¿De dónde han salido? ¿Qué importa? Hay polis por todas partes. Y también está Spiderman. Los mataremos. A todos ellos. ¿Qué hay en la sala? ¿Te parece que quiero palmar? ¿Qué dices? Vigilamos la sala. Pero no podemos... Tengo que quitar de en medio a este tipo. No sé. Lulu intentó a... ¿Y? ¿Y? ¡Oh! ¡Oh! Muerto. Sí. Así que deja de preguntar. ¿Qué hay? Ya lo pillo. Ya lo pillo. Vale. Están ahí enfrente. ¡No! ¡Ostras! Vale, mucho cuidadito. Porque tenemos aquí a Ciento y la madre. ¿Por ahí puedo ir? ¡No! ¡Vale, silencio! ¿Cómo? ¿Qué cosa más extrae? Vale. Este hombre... No hay problema. Ven para acá. Tenemos que ser sigilosos. ¿De acuerdo? Tenemos varias trampillas. Por las que podemos ir. Pero son unos cuantos. Tendremos que irlos despistando uno a uno. O igual tiene algún tipo de movimiento. Seguramente se muevan entre ellos. Estoy por el hecho que me estarán quitos así mucho tiempo. Esto es igual, sí. Vale. Usemos lo siguiente. Ah, ya tengo los controles aquí, tío. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Vale. ¿Estás muy nervioso? Se ve una lástima que ahora alguien hiciese así. Apañado. Perfecto. Ya sabéis que yo soy más de combate cuerpo a cuerpo que sigilo, pero... Vamos a intentar hacerlo lo mejor. Uy, sospechan de que algo está sucediendo. Vaya, vaya. Dice, ¿dónde están mis compañeros? Todos muertos. Cuidado que está en peligro. ¿Por qué? Pero si nadie le ve. Vale. Ahí. No hay problema. No hay problema, sí. Venga. Apañado. Siguiente. ¿Dónde están los nenes? Vale. Aquí tenemos tres. Uy, otro que se viene. Espera, espera. Uno tras otro. Esto va a ser. Feliz Navidad. Que tenemos aquí el árbol colgadito. Vale. No hay problema. Vale. Otro más. Uh, uh. Técnicamente, con matar a uno de estos, valdría. Vale. Ahí sí. No me ve el otro, supuestamente. Apañado. Y creo que solo faltaría este, pero como no estoy seguro, no me la voy a jugar. ¿Me la juego? ¡Júgate la vegeta! Me la juego, venga. ¡Eh! ¡Ja! Ya están todos. Listo. ¿Para qué habrá dejado Hammerhead una sala llena de matones? Pues yo que sé. Pero de momento, para proteger esta puerta. Sigamos. ¡Uy, esa! Tecnología de Sable. Pero, ¿y el resto del equipo? ¿Cómo ha podido Hammerhead echarle la aleta a todo esto? Me encanta este traje. De verdad, es que, uff. Se pega el cuerpo. Se pega el cuerpo. Se pega el cuerpo para un directo. Seguro que Scribo el votaría en contra sin pensárselo. Como si no llevara nada. Si no llevara nada. Eso es nuevo. Parece demasiado profesional para ser cosa de Hammerhead. Sigamos. Cámaras de seguridad. Habrán grabado a Yuri. Tengo que entrar ahí. Uy, ¿qué he hecho? Madre mía, perdón. Nada, activo mi superpoder porque lo he sobrado. ¿Han reutilizado el sistema de seguridad? Vamos, Yuri. Y... El caso es que... Soy un caballero. ¿Habíais llamado? Habría abierto enseguida. Pero teníais que entrar a fisconear. Es lo que pasa con los polis novatos. No respetan nada. No respetan nada. ¡Cobarde! Uy. Claro, antes sí. Nos ganábamos el respeto. Atacabais y respondíamos. Nos poníamos en vuestro sitio. Os atemorizábamos. Pero ahora... ¿Ahora pensáis que una ventolera puede tumbarnos? Es hora de recuperar el miedo. ¡Tira el arma! ¡Las manos en la cabeza! ¿Y si me niego? Capitana. Lo siento. ¡Ahora! ¡Vamos! Ahí está. El miedo. ¡Vamos! ¡Capitana! ¡Guau! Este comienzo mola mucho, ¿eh? ¡Juri! ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? Está muy guay, ¿eh? La verdad que empieza con acción, sigilo y buena historia. ¿Sabes? Esto la verdad que mezcla cosas interesantes. Que por ejemplo en Black Cat como que era un poquito extraño. Más que otra cosa era la... Era más gracioso, por así decirlo. Aquí es como más serio. Este segundo DLC. O al menos el comienzo. Bueno, infragante, misión completada. Spider armado... ¡Oh, espérate! Yuri, ¿seguro que estás bien? Bien, solo necesito un momento para respirar. Me adelantaré. Seguiré a Hammerhead para averiguar qué plan. Necesitas curarte. Eso estaría... Bien. Debo llamar a las familias de mis hombres. Y contarlas lo que ha pasado. Pero manténme informada. Y si te enteras de algo, me llamas. Prometido. Vendremos a este tío yo. No. Nada de detenerlo. Vamos a arruinarle la vida. Hammerhead ha hecho que sea personal. No puedo dejar que siga así. Dicen que esos hombres están apostados en el bar sin nombre. Un buen lugar para empezar a buscar. Bueno. Ya tenemos un objetivo. Y un segundito porque al parecer tenemos nuevos trajes. ¿Vale? Así que ya nos echa un vistazo. Tenemos todos desbloqueados. Y tenemos... Oh, 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 oh. Vale. Tenemos en este DLC tres nuevos trajes. Uno de ellos sería la Spider Armadura. Esto es un poco... Parece papel de aluminio, ¿no? Ah, por detrás es bonito. Un poco extraño. La verdad es un poco feo. Vale. Sin poder de traje asociado tenemos este otro que es cuando completamos la historia y este es cuando completamos el 100%. Imagino, ¿no? Sí, todas las actividades de distrito. Vale. Pues al igual que en el anterior son tres trajes. ¿Os acordáis? Teníamos este, si no me equivoco. Luego este. Me gustan más los de Black Cat. Si os soy sincero. Aunque este no sé qué tal estará. ¿De acuerdo? Este sí que sería cosa de mirarlo. Este da un poquito... Lo voy a llevar por llevar, pero... El chico de ojalá también llaman. Venga. ¿Nos vamos? Es un traje, a ver, F8. Dije, Vegetta, F8. ¿Lo mires por donde lo mires? Hay que decir lo bueno y lo malo, pero este traje es un poquito... No sé de qué se... O sea, es decir, son trajes, imagino, basados como los anteriores. Un segundito. Un día más y otra muestra única de la arquitectura de Nueva York destruida por Spiderman. La maravilla esmarañada. ¿Estaba Harlem Sanitarium en las mejores condiciones? ¡No! ¿Cómo cometieron los médicos en algún momento atrocidades horribles contra sus pacientes? Probablemente. ¿Significa eso que tenemos que dejar que justicieros en mallas destrocen lo que es parte de nuestra increíble historia? Yo creo que no. Es nuestro deber, no. Nuestra responsabilidad. Mantener estos vergonzosos monumentos en nuestro pasado, porque ese es el país al que llamo patria. Como le dije a mi doctora cuando ella me pidió hace poco que me calmase, ¡De eso nada! Y les diré por qué. Estoy convencido de que la policía podría haberse ocupado de la tontería insignificante del psiquiátrico sin usar la fuerza destructiva de las armas absurdas del Cararred. ¿Ustedes qué opinan, Nueva York? Vale, lo que os decía, que los trajes generalmente están basados, pues, en los cómics, en películas, en series aparte y demás. Así que, bueno, imagino que este tendrá algún tipo de... O sea, si alguien sabe mucho más de la historia de Spider-Man, seguramente sepa de dónde proviene este traje. Pero vamos, que peillo es un poquito. Venga, bajamos por aquí. Y siguiente misión principal. No sé cuánto durará. El de Black Cat se me hizo súper cortito. Fueron tres episodios de una hora aproximadamente. No sé cuánto será este. Alguien tiene que saber lo que planea Hammerhead. Vale. Voy a escuchar algunas conversaciones, a ver qué hablo. ¡Qué chulo! Cuidadito. Con que prohibido armas, peleas o poderes, ¿eh? Tienen demasiada... Oye, está muy guay. ¿Que hagan estas cositas? Esto ya lo usamos para desactivar bombas y demás, ¿os acordáis? Lo siento, señor técnico de la magia que tenga que reparar. ¡Ah! Activamos. Demasiado hernito de fondo. Debería filtrar las negaciones a magia o Hammerhead. Vale. Triángulo para aislar. ¿Tengo que aislar las ondas de voz? Todo a mí se me da siempre muy mal, ya lo sabéis vosotros. Vale, perfecto. Perfecto. Veamos qué tienen que decir estos notables caballeros. Me alegro de haber dejado la magia atrás. Hammerhead es el futuro de esta ciudad. ¿No te parece un poco... chungo? ¿Qué? Ya sabes, lo que se hace... Así mismo. Lo del proyecto Olympus. No es natural. ¿Y qué? ¿Acaso tu tatuaje tribal sí lo es? No es lo mismo. Ya, claro. No quiero hacer suposiciones, pero estoy bastante seguro de que hay varios graduados coronales en la sala. Mira, aquí bailando. Bueno, bailando o haciendo que bailan extrañamente. Oye, me mola lo de ir así. Pues vale. Con el mini-drone este me flipa. Infiltrate en el bar. Igual es por aquí. Vale, por aquí no puedo pasar. Así que va a ser por esta zona. Cuidadito. Por aquí no es. ¿Dónde leche será entonces? Vale, infiltrate en el bar. Igual me tengo que subir algún tipo de bandejita o algo. Por aquí. Mira la pistola, mira la pistola. Es que son detalles muy chulos. Uh. ¿Será por aquí? ¿Cómo mola, tío? No, es que estoy a punto de que me vean en todo momento. Vale, 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 vale. Zona segura. Ahí enfrente. Tenemos conversaciones. Lo que tenemos que hacer es meternos debajo de algunas zonas, ¿no? ¿Dale la sensación? ¿Soy sigiloso? ¿Nadie bebé? Vale. Nos acercamos. Vale. 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 Hay casi un poquito más alta. Vale, listo. ¿Qué locura? ¿Todos los capos de la magia están en un mismo lugar? Pensarán que así estarán a salvo. Pero el jefe acabará con todos a la vez. Y con la guerra sustituirá a la magia. Jeje. Estúpidos capos. Si Hammerhead acaba con los capos, controlará toda la magia. Debo encontrarlos antes que... Alguien de por aquí sabrá dónde están. Vale. Justo aquí abajo. El sitio perfecto. Lo alargamos. Casi está. Ahí. Eh, el ataque a los capos de la magia. ¿Dónde va a ser? ¿Tienes la ubicación? Que va, pero el nuevo dice que lo sabe. Que Hammerhead se lo ha dicho personalmente. ¿Cómo que los nuevos se enteran antes que nosotros? Se va a enterar este chaval. Espero que el nuevo sepa dónde están los capos. Vamos, novato. Tú puedes. Vale. Se están yendo para allá. Sigilosos, sigilosos. Vale. Veamos cuál es la conversación. Ahora a aislar la conversación. Oye, dicen que sabes dónde están los capos. Baja la voz. Es que... No lo sé. Bajamos, novato. Lo sabía. Maldito novato. Pero sé quién lo sabe. Vinny y Gino. Sí. Están atrás y no se lo dirán a nadie. Qué novedad. Vinny y Gino lo saben todo. Deja de irte de la lengua, novato. Vinny y Gino, ¿eh? Te iré para allá a ver qué sale. Vale. La puerta de las máquinas de pinball de atrás. Si alguien la abriera. No sé qué tengo que hacer ahí exactamente, pero... Vamos para allá. Este sitio es una basura. ¡Dino! ¿Gino? ¡No! ¡Dino! ¡Ah! Ya voy. Vale, la va a abrir. Tenemos que colarnos. ¡Yijiji! Con permiso, ¿qué pasó? ¿Otra vez los plomos? ¿Qué está pasando ahí? Vinny y Gino. Un mapa de los negocios de Hammerhead. Ostras. Vamos a echarle un buen vistazo. Entre la destilería y el taller. Hammerhead lleva años haciendo dinero. Exacto. Vale. ¿Cómo subo hasta ahí? Ah, por aquí. ¿Qué? Oh, qué chulo. De verdad que está muy guapo, ¿eh? ¡Jiji! Y esta para el Instagram. Vaya. Tengo que llamar a MJ en cuanto acabe. Seguro que le interesan estos sitios para su artículo sobre tapaderas criminales. Perfecto. Al igual que las anteriores entregas o en el juego completo de los DLC que estoy hablando, son como misiones secundarias u objetivos en los distritos. De acuerdo. Imagino que a lo mejor hay que matar a los enemigos. O vete tú a saber. ¡Uuuh! Por aquí. ¡Jiji! ¡Ju! ¡Ju! ¡Hoy va! Vale, sigamos. Todos hablan de lo mismo. Aunque no sabemos muy bien de qué trata como tal. Hay que venir por aquí. Vale, sé que hay que distraerlos con esto de aquí a la izquierda. ¡Listo! Vale, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Uy, macho! ¡Qué guay! Si toqueteo las luces... ¿Qué estás de coña? Esta es la mía. ¿Hay algún cuadro ecléctico aquí? ¿Cuadro eléctrico? Es lo que he dicho. Has dicho ecléctico. Como la pinta de mi fiega con esos perros. Vale, lo que no sé muy bien es cómo llegar... Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Cállate y arréglalo de la locura! ¡Foto! ¡Los capos están escondidos en el Lauerbag! Debo llegar hasta ellos antes que Hammerhead. ¡Sigilojeta! ¡Bot! Ahora escóndete, luego vuelvo. Con varias botellas de elegía. Perfecto. Tenemos todo lo que queríamos. Y misión completada sin que nos descubran... Hola, MJ. Soy Pete. ¡Oye, MJ! Sí, tengo tu número guardado, Pete. No tienes que decirme que eres tú. Claro, es verdad. Escucha, sé que estás escribiendo sobre las tapaderas de la magia. Y tengo algo que ayudaría. ¿Sí? Tengo la ubicación de cuatro de los negocios de Hammerhead. Y puedo jugarme un pasisal a quienes son legales. No tienes dinero que jugarte. Pero te agradezco el detalle. Voy a echarle un vistazo. ¿Por qué no me dejas los preparados? Luego te pasaré lo que encuentres. Me ayudaría un montón. Voy a contrarreloj. Ya hablaremos. Muy bien, perfecto. Vale, pues se supone que en el mapa debería aparecer, efectivamente, diferentes tapaderas de Hammerhead. ¿Vale? Que en este caso tenemos uno aquí. Sigilosos, electrocuta 10 a la vez. Esto es un poco complicado. A la vez 10 es complicadillo. Vale, esquivos perfecto. Y a la pared. Vamos a hacer este de aquí. ¿De acuerdo? Para ver un poquito como funciona este estilo de desafíos. Vale, y tenemos otra misión principal. La verdad que está muy guay. Os tengo que decir que me está gustando bastante el planteamiento que está siguiendo hasta el momento. O este DLC, mejor dicho. Vale, y cuidado porque está enlazado a chunga, ¿no? Sí. Voy a bajar. No sé cómo funciona esto. Y tenemos que entrar. Efectivamente. Vamos para allá. Suá. Nos metemos. Así somos. El traje es que parece del papel de aluminio que cuando metes en el horno algo, ¿sabes? Para... Un poquito feo. Lo voy a llevar ahora, pues... Hola, MJ. Estoy en el Tugurio de Ferra con los matones de Hammerge. A ver si adivinas lo que proteger. Algo más que una licencia caducada de venta de alcohol. A ver si encuentras algo que nos dé más información sobre la operación. 10-4. Cambio y corto. Tú ven para acá. Venga. El primero. A ver, técnicamente, eh... Sale a cuenta... Hacerlo a saco. Diré, Vegetta. Confíad en me. ¿Confiáis? No, Vegetta, no, no. Confíase en mí. Hola. Venga. Cuidado que te pegas. A ver si no cuenta cómo pegar a la pared. Venimos aquí. Suá. Suá. Suá, suá. Pegado. Vale. Cállate. Escandaloso. Me vas a partir la mandíbula tú. ¿Qué vas a partir tú? Parguelini. Perfecto. Cuidado. Vale. Es complicado pegarlos a la pared y cumplir el desafío. Se debía pegar. Este se debía pegar. Venga. Tranquilo. Imagino que irá por oleadas. Así que no me preocupa tanto el hecho de... Conseguir a la primera el hecho de pegarlos. Vale. Ahí salen más. Y ahora... Pegado. Perfecto. Suelto. Pero quizás podáis colarme. Es que me parece tan... Me parece más complicado el... Habrá que hacerlo dos veces si queremos todos los desafíos. Porque vamos. Para... Hacer ese plan guay. Cuidado que ya tenemos... Vale. Esquivos perfecto. Ya van dos. Ya sabía yo que se iba a complicar el asunto. Así que no os preocupéis. Perfecto. Ahí lo llevas. Y... Dios. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Y a tu casa. Perfecto. Ahí estamos. Ahí lo llevas. Marchando. Ojo de su madre. Para abajo. Hola, A3. Se supone que había una contraseña para entrar. ¿Era Hammerhead? Seguro que sí. Vamos. Perfecto. Voy a intentar tirar una de estas. Y ahora... Todos pegados. Si tiro esto. Si tiro esto. Vale. Unos cuantos pegados. Perfecto. Perfecto. Son muy poquitos. Uno de dos. O hago un combate dinámico. O si quiero hacer el desafío. Va a costar demasiado. Así que... Voy a matarlos y listo. Que esto en principio no debería tener mayor complicación. Uopale. Uno por aquí. Genial. Siguiente. Otro por acá. Y no sé si pueden lanzar con el escudo. Podría haberlo hecho. Pero antes... ¡Uh! Esquive perfecto. Como lo sabía. Digo, ya era como momento ahí para... Lo malo de golpear. Es decir, lo malo que tienen esos... Es simplemente eso. Que... Para golpearlos... Es un porsaquete. Toma. Vamos. ¡Oh! ¡Que me estás contando! Pues... Si por diversión entiendes que los tipos dejaban que te ativan a tiro. Y 100% transparente significa blanqueo de dinero y impuestos ilegales. ¡Sí! ¡Sí! Vale. Vale. ¡Hablamos pronto! ¡Ostras! Pedrín. No sé si te ha pasado ahí. Lo matamos. Es complicado esto de narices. Si no lo habéis jugado a los anteriores. Olvidaos. Olvidaos. Esta parte. Como que empiezan muy a saco. Me cago en todo. Vamos. Voy a intentar subirme a algún sitio elevado. Y aquí tenemos al del lanzamisiles que toca las narices. Cosa mala. Y son dos de hecho. Mira a este. Mira a este. Toma. Vale. Cambiamos a esto. A esto, a esto, a esto, a esto. Perfecto. Otro. Y tú dejas ya el latiguito. Que das mucho por saquito. ¡Uf! Venga, siguiente oleada. Hay otro zugurio idéntico a este justo detrás de esas puertas. Vale. Tiramos esto. Aprovechamos con esto. Se van pegando, se van pegando. Aprovechamos con eléctrica. ¡No! Y tú. Vale, perfecto. Subimos ahí. Cuidado. Ahora sí. Vale, empezamos. ¡Uh! Abajo aquí. Escudo por aquí. El escudo, perfecto. Siguiente. ¡No! ¡Uh! Vale. Genial. El gran bullón. Da un por saquete que flipas. Tú también. Siguiente. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Justo! Le esquivamos. Enchufa a este. Destrozamos. ¡Madre mía! Del amor hermoso. Lo que estamos haciendo es lo normal. ¡Ya puedes correr! ¡Cómo lo he hecho! Por aquí. ¡Para acá! ¡Perfecto! Ahora. Enlazamos con esta. Enlazamos con esta. Este de aquí. Vale. Aprovechamos con esta otra. Y subimos. Y subimos. Y subimos. Genial. ¿Otro combo de 100? Increíble. 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 Lo que nos está saliendo. Bueno. Pues venga, siguiente. ¡Ah! 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 ¡Otro combo de 100 hemos hecho, eh! ¡Ostras! ¡Pedrín! ¡Ostras! ¡Pedrín! ¡Ostras! ¿Dónde vas tú? ¡Ahí están! ¡Los parguerín! ¡Los parguerín! ¡Vamos! ¡Marchando! ¡Y con un peto! ¡Y a tu casita! ¡Ostras! 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 ¡Para que vuelvas! ¡Dos combo! En el modo historia normal. Estuvimos un montón de tiempo. Intentando completar esto. ¿Sabes? En plan un combo de 100. Simplemente por hacerlo. ¿No? ¿Y hoy? ¡Volvemos después de tanto! ¡Ostras! ¿Por qué me he metido ahí? Es que soy tonto. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Perfecto! Y ahora... ¡Ya está! ¿Y este tío que hacía aquí? ¡Seguimos! Hola MJ, te hago un resumen. ¿Qué tienes para mí? He encontrado unos documentos que vinculan a Hammerhead con este lugar. Y una cosa más... Un archivo encriptado. Parecía importante, así que lo he copiado. Te lo envío. ¡Pit! ¡Esto es increíble! ¡Gracias! Veré que puedo sacar del archivo. Pues ya está. Estos serían los desafíos estos que hay por el mapa. Estoy viendo un poquito la dinámica. Ya todo lo demás serán similares prácticamente. Es decir, cambiar a los enemigos, el tipo de oleadas, pero en pocas palabras será meterse, matar a todos y ya está. Y conseguir los documentos y desmantelar ese lugar clandestino. Vale, la siguiente misión, manipulación de testigos, vamos a hacerla y lo dejamos por aquí si os parece bien, ¿vale? Así que venga, bajamos. Y esto ya es misión principal, historia. No había que pedir refuerzos. Claro que sí. ¿Crees que no podemos llevar a un tío con el coche? Es que no has visto la que está cayendo, no me fío de nadie. Se mueve. Voy a seguirles por si alguien decide darles una sorpresa. Vale, esto es en plan escolta. E imagino que en un momento dado se liara el asunto. Nosotros le seguimos, ¿sabes? En plan... Vale, tranquilitos. Estamos encima del coche. No puede hacer nada el testigo, supuestamente. Demasiado. Aquí a la izquierda he visto enemigos. En el mapa he visto enemigos aquí a la izquierda, que ahora es a la derecha. Fijaos. Justo aquí. ¿Qué hacéis aquí, chavales? Vaya, vaya, ¿eh? Tenemos a nenes traviesos por aquí. Perfecto. Lo del escudo de los... Me cago en tu tía, macho. Qué susto más pegado. Me cago en todo. Vale. Ahí lo llevas. Por mí no te levantes. Por mí no te levantes. Vámonos. Volvemos. Perfecto. Ven para acá. No me la lies. Tenemos el escudo activado para cuando... Activamos el escudo. Qué te pasa aquí, tontito. Vale. Siguiente. No puedes hacerme nada. Hijo mío. Nada, nada, nada. Un segundo. Ahora sí. Ahora sí te gusta, ¿eh? Ya está. Y tú... Tonterías... Las justas. Podría haber ido mal. Tendré que estar atento a los mazones de Hammerhead que hay por la ciudad. Vale. Es un nuevo estilo de delito, por así decirlo. Completado. Perfecto. Manipulación de testigos. Spiderman y la caza. Bien. Yo tengo una pista. ¿Cómo estás? Cansada. He hablado con las familias de mis hombres. Ha sido... duro. Bueno. Pero duro. Yo me encargo, Yuri. Tranquila. Vale. Ahora nos vamos al Auerbach. Toca hacer de mi vida. Ok. No sé si echar un vistazo a la siguiente misión. Es que el problema es que luego se me alargan muchísimo los vídeos. Y tampoco quiero eso, pero... Es que me molaría ver qué más hay. Mira. Vamos a hacer delitos de estos. Que hay nuevos delitos. Dejamos el episodio con este delito, ¿vale? Para evitar que sea también... Bueno. Ya sabes, lo de siempre. Spiderman. Ando. ¿Qué pasa? Quería darte las gracias otra vez por la primera clase. Es que he pensado que íbamos trascendiendo. Pero ahora otra. He aprendido muchísimas cosas. Todo esto es una pasada. Cuando nadie te dispara, la verdad es que... Mola mucho. Y... ¿Cuándo es la siguiente clase? Oh, pues... No lo sé, Miles. Ando un poco... He estado acabando los deberes pronto. Y ya he hecho todas las tareas de castillo. Miles, estoy luchando, hijo mío. Vale. Ya sabéis que Miles, por si no os acordáis, es el otro Spiderman. ¿Sabes? Bueno. Pues... Upper West Side. Eh... Uno de cinco. Esto es ir... Eh... Solucionando los delitos de cada distrito. Al igual... Que los... Eh... Lugares clandestinos. Que no sé si es el nombre exactamente. Lo veis, por ejemplo. En este caso tenemos... Eh... Tapaderas de Hammerhead. Tenemos una de uno. Bloqueado un nuevo tipo de... Misión secundaria. Que imagino que para el siguiente episodio desbloquearemos. Las mochilas y lugares de interés. Ok. Y los delitos de Hammerhead. Uno de quince. Esto por cada distrito. Todo esto para conseguir el cien por cien. Cosa que yo me encargaré por mi lado. De ir haciendo poco a poco. Y que así podáis ver todos los trajes. De este último DLC. Completarlo al cien por cien. Que lo gocéis. Que lo disfrutéis. Y así hemos comenzado una vez más. Con nuevos enemigos. Tanto principales como secundarios. Pero que sinceramente. Mola. Que te cargas. Puede que haya algunos francotiradores de la Maya en la zona. Recibido un aviso cerca de Ansonia. Cambio. Los estoy viendo pero no quiero ir. Chicos. Por aquí vamos a dejar esta pequeña introducción. Vale. A este nuevo DLC. Si veo que votáis muy positivamente. Si no mañana. Pasado mañana. Pensad que son muchos juegos los que tenemos ahora mismo activos. Pues seguramente lo traigamos. Ya sabéis que tenemos el modo foto en cualquier momento. Nos hacemos un selfito guapo. Y lo gozamos por siempre. Fijaos. Ahí estamos. Y que sexy vegeta de ojalata. Ese soy yo. Así que de verdad. Me despido. Espero que estéis valorando el trabajo que estoy haciendo estos días. Porque estoy trayendo un montón de variedad. Un montón de juegos. Y ojalá pues os siga gustando. Estamos con Pokémon. Red Dead Redemption. Que lo iba a subir hoy. Pero finalmente el episodio lo pasamos a mañana. Estamos con Hitman en cierto modo. Cuando pueda hacer directillo como gameplay ocasional. O vídeo además. Estamos también con Ark. Estamos con... En fin. Ya sabéis. Estoy con todo. Spider-Man. De todo lo que haya posible. Battlefield. En fin. Ojalá gocéis. Disfrutéis. Ya sabéis que en Youtube a día de hoy es muy complicado el hecho de subir variedad. Porque no lo compensa Youtube. Ni subir varios vídeos. Ni largos. Así que yo estoy como totalmente en contra de todo lo que hace Youtube. O lo que Youtube considera como algo guay. Y yo pues a mi bola. Pero espero que los que me sigáis desde hace tantos años. Sigáis disfrutando conmigo por mucho más tiempo. Y tranquilos que también traeremos Minecraft. Que quería subirlo ya hoy. Pero es que ha salido el DLC. Y no puedo. La cabeza me va a estallar. De verdad lo digo. Me va a estallar. Porque no sé cómo gestionarlo todo. Para que tengáis cada día todo aquello que queréis. Pero espero que al menos disfrutéis con lo que traigo. Un besazo. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao.